Y cuando me digan los jefes del sabor Goza la nueva L. Brooker, Brianna, Alexa, Jirly, famoso Morales Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonrisa sin pensar que admirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Escuchan a Mr. Panda Arte, el de las mantas perdonas Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan poquera Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan poquera Colegiala, 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 colegiala Y la famosa Marialita y la nueva L. Y como la baile natriz con el famoso Dani Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Con tu sonrisa sin pensar que admirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala Y Mario Osorio y el famoso Ignacio Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan poquera Colegiala, 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 colegiala Colegiala, 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 co Gracias.